Contento porque sabemos lo que es la altura, por ahí se nos ha hecho difícil ganar allá y después de ir perdiendo 2 a 0 con un jugador menos, conseguir un buen resultado, aunque sea un punto, nos sirvió para seguir sumando y seguir con esta racha. Nos pone contentos, nos alimenta el ego, nos da ganas de seguir trabajando de la manera que lo estamos haciendo. Sabemos que no hemos conseguido nada, que estamos por el buen camino, pero nosotros somos conscientes de que falta mucho, que 12 partidos en cualquier torneo es muchísimo y no queremos escaparnos de la posición donde estamos, queremos terminar de la mejor manera, sumar la mayor cantidad de puntos posible y seguir reafirmando un equipo en lo que hemos planificado con la dirigencia a principios de año. Todavía faltan los partidos más importantes, ahora vienen rivales directos como es Macará, se enfrenta justamente Olmedo Católica y Terán juega con Nacional. Estas dos fechas que vienen son importantísimas, así que nosotros tenemos que sumar lo más que podamos y cuanto más puntos saquemos de diferencia, va a ser mayor tranquilidad para todos. Creo que lo más importante es que uno saca experiencia, saca, viendo los videos, saca información, cosas para mejorar y bueno, vamos a trabajarlo, ya desde el mismo día del partido, uno se queda con las imágenes de lo que hizo mal, ya no veía la hora de poder estar en la cancha para hacer un trabajo táctico, explicar los movimientos, porque realmente al primer tiempo jugamos de muy mala manera. Alguna vez uno, cuando el equipo juega mal y no le salen las cosas, lo entiende porque ha sido jugador. Lo que sí hice mucho hincapié en que no podemos tener la actitud esa que tuvimos, porque eso es lo negativo creo del fin de semana. Principalmente el cambio de actitud es saber que somos un equipo humilde, un equipo chico que necesita mayor concentración, mayor entrega y lo entendieron. Luego hicimos una variante táctica de pasar a defender con tres defensores nada más, con cuatro volantes, con uno como Critan que se soltara cuando atacáramos y no renunciar al ataque con dos delanteros. Encontramos un gol por suerte y el equipo se veía que estaba con posibilidad de empatarlo. Luego de lograr el empate y de que pasaran un par de minutos, diez minutos más, hicimos el cambio en Narciso porque teníamos que equilibrar la zona defensiva porque se nos estaban viniendo y tenían un jugador más, entonces era difícil. Nosotros estamos conscientes de que hay que ir partido a partido. Como te digo, primero estamos pensando en tratar de conseguir estos puntos que vienen ahora y sumar de a poco y si nos acercamos al objetivo sería mucho mejor. ¿Y ahora cómo planifican el trabajo por el siguiente rival, Macara? Bueno, ya hemos entrenado hoy bastante bien, reducido con todos los jugadores que fueron al banco y que no habían viajado. Previo hicimos gimnasio a todo el plantel, luego hicieron un trabajo de recuperación los que habían hecho el esfuerzo máximo y esta mañana vamos a hacer, por lo general yo hago fútbol, pero mañana vamos a hacer mucho táctico y mucho a lo mejor trile de definición ofensiva, tratar de trabajar algo con la parte de los volantes y la parte defensiva para ya hacer el fútbol el miércoles definitivamente y de ahí viendo el equipo y el jueves hacer algo de pelota parada, algo más tranquilo para el partido del sábado, del viernes. Macara sabe que sacando un punto acá le sirve para después nosotros ir allá y poder ganar, pero nosotros tenemos que contrarrestar los ataques o los pocos ataques puedan llegar a tener y marcar. Desde local venimos bastante bien, estamos presionando bastante y creo que eso es importante, así que no nos tienen que sorprender y esperar nosotros abrir el resultado para de ahí marcar el camino a la victoria. ¿Opinión del siguiente rival? Es duro, son todos duros, momento malo, un equipo que se formó para un león dormido, decía yo, porque era un equipo que se había armado como para pelear cosas importantes. Muchos jugadores de los que estaban ahí en Macara, nosotros habíamos pedido a principios de año, en diciembre, con Jaime, porque realmente eran un equipo, eran muy buenos jugadores, pero está pasando un momento negativo y nosotros no tenemos que dejarnos despertar con nosotros. Ganar te da tranquilidad, mucho ánimo hay entre todos, todos queremos estar adentro del equipo, así que es importante eso, es un grupo muy bueno, el cual está pensando en poder llegar a una instancia importante, pero como te digo, vamos paso a paso, tratar de superar al Macara, que va a ser bien difícil.